¿Sabías que? San Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, muy conocido en su tiempo por haber obrado numerosas curaciones milagrosas. Fue médico y vivió como eremita incluso después de haber sido nombrado obispo, convirtiendo la cueva en la que vivía, en su sede episcopal. Cuenta la tradición que cierto día San Blas salvó a un niño que se había atragantado con una espina de pescado. De ahí la costumbre deben decir las gargantas el día de su fiesta. Eso también le valió convertirse en patrono de los otorrinolaringólogos y de quienes padecen alguna infección de la garganta. Agrícola, gobernador de Capadonia, le exigió renegar de su fe, pero el santo se negó, fue condenado a morir de ahogamiento. Pero cuando fue arrojado a las aguas, el santo empezó a caminar sobre estas. Repitiendo el milagro que hizo Jesucristo, entonces fue conducido a cada alzo, torturado y finalmente decapitado. San Blas, obispo, ruega por nosotros. Arrojado. Chau. Gracias por ver el video.